¿Cómo se ha firmado el nuevo convenio del metal de Guipúzcoa? Hoy se ha firmado el nuevo convenio del metal de Guipúzcoa. ¿Estamos orgullosos de lo conseguido? ¿Queremos poner en valor los avances que se han dado en el ámbito de igualdad, así como las mejoras que van a tener los trabajadores y las trabajadoras más precarizadas del sector? ¿Sinceramente creemos que podíamos haber conseguido más? Desgraciadamente eso no ha podido ser. ELA ha preferido aliarse con ADEGI antes de hacerlo con los demás sindicatos. A partir de ahora nos comprometemos a pelear los contenidos que no hemos podido conseguir en el convenio, hacerlo de empresa a empresa. La de hoy ha sido una buena noticia que ha de ser mejorada. Badu Guauquera. Vamos hacia el cambio.